Son mucho más fáciles de cuidar que las plantas tradicionales, ya que no requieren de grandes cuidados. Pero si quieres saber cómo puedes mantener estas plantitas sanas y hermosas en todo momento, Ellen te dice cómo hacerlo. 1. Estas plantas, al igual que los cactus, acumulan el agua en sus hojas, tallos y raíces, ya que son originarias de climas secos y están acostumbradas a soportar sequías y altas temperaturas, por lo que se mantienen perfectamente con poca agua. De lo contrario, puedes ahogarlas. Basta con que las riegues una vez por semana durante el verano y cada 15 días durante el invierno. Por supuesto que todo esto puede variar si, por ejemplo, tus plantas están expuestas a la luz intensa del sol. Agrega el agua directamente en la tierra y cuida que no caiga en sus hojas, pues cuando les pega el sol, éste puede quemarlas. También asegúrate de que el agua no se estanque y que sea bien absorbida. Lo importante es siempre observarla. Si ya la tierra está seca, entonces será momento de regarla y para esto es ideal que esperes cuando los niveles de luz natural sean bajos, como cuando atardece, por ejemplo. Si comienzas a notar que sus hojas se marchitan, es una señal obvia de que necesitas humectarlas más seguido. Dos, procura que tus plantas reciban la luz del sol. Toda la vegetación requiere luz solar para su crecimiento y su permanencia. Las suculentas no son la excepción. Por lo dicho anteriormente, son el tipo de planta que requiere mucha luz solar, aunque debes tener también cuidado con los excesos, ya que si las expones por muchas horas a altísimas temperaturas, en verano por ejemplo, pueden secarse, deshidratarse, adormecerse, tornarse pálidas e incluso quemarse. Si esto sucede, te recomiendo que las cambies de lugar. La idea principal es que disfruten del sol por las mañanas y que durante el resto del día reciban un reflejo indirecto de la luz. Si en la maceta tienes más de una suculenta y en un lado llega la luz y en el otro sombra, entonces recuerda girarla para que todas reciban luz por igual. Tres, vigila bien el drenaje. Este tipo de plantas deben tener raíces secas para estar saludables. Por ello, se colocan preferiblemente en una maceta con agujeros en la parte de abajo con la función de drenaje para eliminar el exceso de agua. Si no tienes este tipo de envase a la hora del riego, entonces cuida de humedecer un poco la tierra y de no saturarla tanto. Si tienes la maceta con el drenaje, entonces asegúrate de que no tenga platos abajo para retener el agua, ya que esto puede producir hongos y por supuesto ahogarla. Cuatro, en cuanto a la tierra, asegúrate de que no esté muy compacta, ya que con el tiempo suele ponerse dura y esto evita el crecimiento de las raíces y el drenaje del agua. Por esa razón, cada cierto tiempo debes remover la tierra con una pequeña pala para oxigenarla y soltarla, evitando que se formen aglomeraciones y que sean como piedras. Cinco, la clave esencial del mantenimiento de las suculentas es tenerlas en observación constante. Si notas que sus hojas están gorditas y con un color natural, entonces felicidades. Eso es indicio de que tus plantas están saludables y se encuentran bien. Si por el contrario tienen un color transparente, con quemaduras o están amarillentas, entonces quizás debes prestarle un poco más de atención y cuidar todos los pasos que te mencioné anteriormente para verificar que la estés cuidando como se debe y como tu planta lo necesita. Anímate ahora, si tienes más tiempo en casa, a hacer tu pequeño jardín de suculentas y verás cómo ellas le darán un toque súper moderno y vivo a tu decoración. Y si te gustó este video, espero un me gusta. Nos vemos pronto. ¡Chao!